Este último día, sábado 10, se llevó a cabo la gran peña de la Mazorquera. Cabe destacar que, bueno, se llevó a cabo en la sala de Ingenieros Jorge Aniúberi, más de 420 personas ingresaron allí a la peña. Por este motivo, la gente de la Mazorquera quiere agradecer a todas las personas, colaboradores, asistentes, a todo el público que apoya a la Mazorquera con concurrir a las peñas que se organizan. Vamos a compartir en esta oportunidad algunos pasajes de lo ocurrido en el último día sábado en Ingenieros Jorge Aniúberi. Corre en el cañaveral, de la luna que alumbra en su boca, cuando se le antoja de noche alumbrar. De la luna que alumbra en su boca, cuando se le antoja de noche alumbrar. Yo le abro a mi rancho, a los cañaverales, hojadita que ella quiere escuchar. Cuando salga la luna en su boca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en su boca, con poquita cosa se ha de conformar. La luna en su boca, cuando salga la luna en su boca, cuando salga la luna en su boca, con poquita cosa se ha de conformar. La luna en su boca, cuando salga la luna en su boca, cuando salga la luna en su boca, con poquita cosa se ha de conformar. El viento como al pasar me rima sus cancioncitas. Y si me quedo en silencio y viene la oscuridad, las chicharras y los brillos me arrollan con suavidad. Y si me pongo a pensar, no hay un momento del día en que la música malumbre mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!